Este es Siloé City TV, Siloé City TV, en ruta que va por Siloé Conexperte de la Universidad de Jadriana. Se van llegando acá desde Colmo Centro, y vamos rumbo a Siloé. Siloé City TV para el mundo entero, en ruta que va por Siloé Conexperte de Jadriana de Medicina. Y vamos rumbo a este punto de información, donde arrancamos la ruta turística por Siloé. Esta mañana, que no está tan calurosa, de este jueves 30 de agosto de Madrid. Que nosotros esta ruta no la cobramos, no tiene ningún costo económico. Es una alianza de tipo verbal con la Universidad de Jadriana, especialmente con la carrera de Medicina. Y no la cobramos, pero hacemos fotografías y videos y los metemos a YouTube. Así que que no esté de acuerdo que lo metamos a YouTube, pues que de una vez levante la mano. Voy a apagar esto para poder hablar, ya les dije que bienvenidos. Y arrancamos pues un espacio de caminata, de recorrido por algunas partes de la Comuna 20, que ustedes llaman Siloé. Y iremos al Museo Popular de Siloé, que tiene algunas piezas, porque la mayoría de las piezas están en la tertulia. Ahora les contaré todas esas historias. Y después caminaremos y los que quieran montarse, yo no sé si todos, en ese sistema que llama cable aéreo de Siloé o mío, cable. Y terminaremos aquí. O sea, que vamos caminando y terminan acá. Algunos tendrán en su carro, si tendrán en el carro, otros podrán coger el alimentador. Bueno.